¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo para el debate, para el análisis, tiempo de analízale aquí en la 8, dedicado al deporte, pero hoy a una parcela muy especial, el deporte femenino, después del Día Internacional de la Mujer, queremos ver si hay diferencias, si hay marginación, van a estar con nosotros diferentes invitados de distintos clubes y también de deportes individuales, pero lo primero de todo, como siempre, acudir a los datos, a los grafismos con la presencia y la aportación de niños y niñas, por ejemplo, empezando por la base. David Acosta, buenas noches. Muy buenas noches, Chus, efectivamente, vamos en primer lugar con datos para ponernos en situación, ponernos en contexto. Comenzamos con las escuelas deportivas municipales del Ayuntamiento de León, datos, lógicamente, de la temporada 2019-2020, la temporada 2021, pues de momento no ha podido desarrollarse por culpa de la maldita pandemia, así que venga, datos de la 19-20, un total de niños y niñas 4.855, número de niños 2.663, número de niñas 2.192, sigue habiendo más niños que niñas en las escuelas deportivas municipales, pero ojo a este dato, en 2018 había 754 niños más que niñas y en 2020 la diferencia se redujo a 471, por tanto, vemos que las niñas también se van incorporando cada vez más al deporte. Seguimos con las escuelas deportivas municipales, en este caso con los deportes con mayoría de niñas, gimnasia, patinaje y voleibol. Y después tenemos también los deportes con porcentajes parejos, atletismo y salvamento y socorrismo. Estos son los datos globales en los deportes de las escuelas deportivas, las diferencias entre niños y niñas, pero luego también hay que acudir a las fichas de la federación en las disciplinas más practicadas. Empezamos, David, por baloncesto. Eso es, y lo hacemos con el baloncesto porque es el deporte femenino con más fichas federativas a nivel nacional en toda España. Aquí, a nivel local, Chus, nos hemos querido centrar en un club concreto, Baloncesto Femenino León, el BCL. ¿Por qué? Pues porque tiene nada más y nada menos que 150 jugadoras en el club. Además, ahora mismo el primer equipo que juega en Primera Nacional lleva 11 victorias consecutivas y es líder destacadísimo de su grupo. Y otro dato importantísimo respecto al BCL. Es el club que ahora mismo ocupa el puesto número 18 en el ranking de canteras de la Federación Española de Baloncesto. En Castilla y León solo le supera el Ponce Valladolid. Es un club, el BCL, que se está convirtiendo en toda una referencia no solo en León, sino también a nivel nacional. Si hablamos de baloncesto, por supuesto, estos son los datos, pero hay deportes, disciplinas muy practicadas que también tienen esos grafismos que nos dan una idea para generar luego el debate, por ejemplo, en el fútbol y en el balonmano. Eso es, por ejemplo, balonmano. Hay un total de 103 jugadoras federadas ahora mismo en la provincia de León y evidentemente tenemos que destacar al Rodríguez Cleva, prácticamente clasificado ya para la fase de ascenso a división de honor. En cuanto al fútbol, ahora mismo tenemos un total de 208 jugadoras federadas en León, sin contar el vierzo, entre fútbol, fútbol 7 y fútbol sala. En el fútbol 7, el de base, ha habido, atención, un incremento de 40 licencias en los últimos dos años. Dato sin duda importante. Y dentro del fútbol, que además luego vamos a tener un invitado relacionado con este club, pues hablamos del Olímpico de León, que además es el primer club en haber creado equipos exclusivamente de niñas en categorías inferiores. Sí, porque hasta ese momento en muchos casos jugaban los niños y las niñas. Todo ello con protagonistas lo vamos a poner sobre la mesa en este tiempo de Análízale, dedicado al deporte femenino, después de esta pausa. Sentimiento, fe, tradición, arte, pasión. Así es la Semana Santa de León. Vivirla, sentirla, conocerla. Así es Sentimiento, la semana más grande. La primera docuserie de nuestra Semana Santa en la Ocho León. Del 29 de marzo al 2 de abril a las 5 y media de la tarde y a las 11 de la noche, Redifusión. Bueno, pues protagonismo para el deporte femenino en esta edición de Análízale. Ya se encuentra con nosotros Bea Pacheco, que ha entrenado a chicas, ahora entrena a chicos en las finas del club baloncesto Reino de León. ¿Qué tal Bea? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y hasta con nosotros también nuestro compañero David Acosta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Chus? ¿Cómo estás? Bueno, quizás esa es la primera visión que nos puede aportar Bea Pacheco. ¿Has estado en banquillos femeninos, banquillos masculinos en algún momento a la hora de apoyos, a la hora de ser tratados? ¿Has notado diferencias? Yo la verdad que lo único que puedo decir son cosas buenas en ambos sitios. Yo no he sentido ninguna diferencia en un vestuario femenino, en un vestuario masculino. Está claro que son personas diferentes y somos diferentes, ¿no? Pero no hay, yo no he notado absolutamente nada a la hora del trato sobre todo, ¿no? A lo mejor es lo que a la gente más le puede llamar la atención. El trato es el mismo, tratas personas, trabajas con personas y te relacionas igual. Recientemente Bea, fue el Día Internacional de la Mujer, se habló por supuesto una vez más de esa reivindicación de romper barreras. Tú estás rompiendo barreras, en este caso en el baloncesto, porque me parece, corrígeme si me equivoco, que ahora mismo en el baloncesto nacional, tú y otra compañera sois las únicas entrenadoras que entrenáis a equipos masculinos, ¿verdad? Sí, sí, desde categoría Eva, Plata, Leforo o ACB, si queremos decir, que ahí sí que rompió barreras en la montañana, pero desgraciadamente ahora no está, esperemos verla pronto otra vez en un banquillo. Somos dos personas, ¿no? La entrenadora de Murcia y de Ucán-Murcia, en Eva y yo. Entonces, bueno, a mí me encantaría que hubiera más mujeres entrenadoras, pero sobre todo me encantaría que los clubes se atrevieran más a fichar este perfil de entrenador. Nosotros somos entrenadores, ¿no? Entrenadores, entrenadoras, es una profesión como cualquier otra y se puede realizar perfectamente siendo hombre, siendo mujer. Entonces, bueno, yo creo que aquí el valiente y el que ha roto barreras ha sido Reino de León apostando por una mujer, ¿no? Quizás lo triste es que todavía sea noticia, ¿no? Es decir, que todavía llame la atención que una mujer esté en un banquillo masculino. ¿Cómo fuiste recibida el primer día? ¿Te acuerdas por parte de los jugadores? Pues de verdad que fue todo muy normal, porque es que además nos conocemos de muchos años en León, porque yo, aunque estoy en equipos femeninos, sigo mucho el baloncesto masculino y, bueno, es que ya te digo, es mi profesión y al final nosotros nos dedicamos a esto. Y nos conocemos de vernos en partidos, de vernos en entrenamientos, entonces fue todo realmente muy normal. De verdad que cuando empecé el año pasado en aros en Liga Feminina 2, cuando me presenté este año allí en Agustinos, fue exactamente lo mismo, ¿no? Ninguna cosa extraña. Como tiene que ser. Y además los jugadores, lo sabemos de buena tinta, ¿verdad, Chus? Hablan maravillas de ti. Y no es peloteo, ¿eh? Se nota que lo dicen de verdad. Pero también es dura y exigente, ¿eh? Ah, no, no. Eso también lo dicen, por supuesto. Bueno, como tiene que ser. Y de hecho, ahí está la temporada que estáis realizando. El Club Baloncesto Reino de León, tenéis ya la permanencia prácticamente hecha, ¿no, entrenadora? Sí, la verdad que están saliendo muy bien las cosas. Estamos compitiendo bien. Estamos disfrutando mucho la temporada, que es una temporada dura por todo el tema del COVID. Pensábamos que iba a haber muchos problemas y de hecho los hemos tenido, ¿no? Y ha habido equipos y compañeros que los están pasando peor que nosotros y estamos disfrutando la temporada. No sé si esto del COVID nos ha hecho abrir los ojos y disfrutar más el día a día, aunque sea un poco romántico decirlo así, pero es que es verdad que la temporada está siendo bonita y la estamos gofando, ¿no? Quizás cuando hablábamos también de esas diferencias, a lo mejor es una pregunta más para un directivo, a un presidente, pero sí recuerdo, por ejemplo, en tu etapa en Aros, cuando lo hablábamos con Moses, ¿no? Que quizás a la hora de las subvenciones, a la hora de las ayudas, ahí sí que quizás, por ejemplo, dos equipos en la misma categoría, uno masculino y uno femenino, no siempre reciben lo mismo, ¿no? Decíamos antes de empezar el programa, el ejemplo que tenemos en Benvibre, ¿no? El mérito que tiene está en la máxima categoría del baloncesto español. El Aros estuvo muy cerquita de conseguir el ascenso, pero sí en esa falta de apoyos, a lo mejor, ahí sí ha habido un poco que reivindicar. Sí, y la verdad que eso es tremendo, ¿no? La diferencia de ayudas económicas que recibe el deporte femenino con el deporte masculino, en mismas categorías o en mismos ámbitos, ¿no? Porque no nos vamos a ir al fútbol o nos vamos a ir a tan alto nivel, ¿no? Pero en mismos ámbitos tú sí que ves que un equipo femenino recibe muchísimo menos ayuda que un equipo masculino en la misma situación, ¿no? Lo que tú decías, Benvibre está en la primera categoría y estoy convencida, sin tener números, que recibe menos apoyos que un Les Plata de Ponferrada, ¿no? Estando dos categorías por debajo, ¿no? Si nos hablamos de ACB. Pero bueno, es que esto es la pelea de siempre. Al final no sabemos qué se ve más, qué tira más, quién tiene más apoyos porque tiene más publicidad, menos que es complicado. Es un tema de verdad que no sabes muy bien por dónde cogerlo, porque si el deporte femenino diera lo que da el deporte masculino, seguramente tendríamos los mismos apoyos, ¿no? Entonces la pregunta es a ver por qué no generamos tanta expectación o no se nos da tanta expectación como el masculino. Cuando se habla de mujeres trabajadoras, de mujeres que viven con pasión aquello que les gusta, bueno, yo creo que tú, Bea, eres el mejor ejemplo de ello porque hay que recordar que Bea, además de ser la entrenadora del Club Aloncesto Reino de León, también es la entrenadora del Aros Patatas y Jolusa. ¿Cómo lo haces, Bea, para llevar a dos equipos a la vez? La verdad que es vocación. Tengo la suerte de que mi vocación me permite vivir de ello y yo siempre lo he dicho, que yo soy una privilegiada dentro del mundo del deporte y es que simplemente organizarte esta roya de gente que te quiera ayudar, tanto a nivel mi staff técnico como dentro de los dos clubs, que los dos clubs tengan tan buena relación ha sido fundamental para poder llevar a cabo ambos proyectos, porque yo es que no hay una semana que sea igual que la anterior, hay días que entreno cuatro días con uno, cuatro días con otro, entonces estoy todo el día moviéndoles a entrenamientos y os traigo locos. Pero la verdad que tanto Miguel como Adri, que uno es masculino y otro es femenino, me están dejando muchísimo margen de trabajo y la verdad que entre todos, esto es un acierto de todos, no solamente mío. Yo puedo hacer esto gracias a la implicación de ambos clubs que vamos a la misma línea. De hecho, tu historia personal es una historia de vuelta a León, estuviste en una primera ocasión y volviste. Sí, a mí cuando me llamaron el año pasado Moses en este caso, yo no lo dudé, yo en León los años que he estado, tanto en Vibre como en Aros fueron años muy buenos. Que se lleve muy bien aquí en León. Y se lleve muy bien, se lleve muy bien. Si hubiera un poquito menos de frío se le iría mejor, pero bueno, estamos en la verdad. Pero para eso habéis elegido un deporte de cancha, ¿no? Sí, sí, calentitos y con calefacción. Bueno, pero sí es cierto, por ejemplo, cuando hablamos de profesionalidad, tú en este caso pues has contado esa suerte, ¿no? De poder vivir de ello. Pero por ejemplo, el año pasado en el fútbol también se levantó una polvareda con las chicas que querían tener su propio convenio, ¿no? Por ejemplo, los profesionales de los equipos de fútbol, equipos que tienen el masculino y el femenino y son increíbles, ¿no? Las diferencias entre un futbolista y una futbolista, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, en el baloncesto también es un camino que hay que reivindicar, ¿no? En categorías superiores, a lo mejor Liga 1 o Liga 2, hay si te has encontrado con muchas jugadoras que lo compaginan con estudios, mientras que en Led Plata hay muchos jugadores que ya son profesionales, ¿no? Hay mucho de todo, ¿no? Principalmente, bueno, con todo el tema este del COVID se han visto mucho las carencias que teníamos, ¿no? Para empezar lo que acabáis de decir. Nosotros de repente no estábamos considerados deporte profesional, femenino, perdón. O sea, una liga femenina 1 no era deporte profesional. O sea, era una barbaridad, ¿no? Entonces, se están ahora, pues bueno, pues se están poniendo un poquito más las pilas para que todo esto, pues se vaya reubicando y poniendo su sitio, ¿no? Se han visto, gracias al COVID, no me malinterpretéis con esta frase, pues se nos han visto mucho las, se nos han visto mucho las carencias. Entonces, ¿ahora qué pasa? En Liga 1, en Liga 1, en baloncesto, muchas jugadoras sí que viven de ello, ¿no? Pero está muy partido todo. Hay muchas que viven y hay otras muchas que no, que son las un poquito las de relleno, ¿no? Eso también pasa, me imagino, en chicos y pasará en Liga Feminina 2, muy poquita se dedican en exclusividad. Y bueno, ya no hablemos de EVA o hablemos de Primera Nacional. O sea, eso es, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis estudios y por las tardes, en lugar de ir al gimnasio, voy a jugar, ¿no? Porque la diferencia que tienes que viajar cada fin de semana, cinco o seis horas en autobús. Entonces, pues bueno, eso sí que es vocación. Esto sí puede jugadores. Desde luego. Me da la sensación, Bea, que estás siendo un poquito diplomática. No te quiero poner un compromiso, pero me da la sensación de que tú opinas que todavía queda muchísimo por hacer. Que se habla mucho de que el deporte femenino está creciendo, pero que quizá en la realidad no está creciendo tanto y que todavía queda mucho por hacer. Queda mucho. O sea, yo creo que todos los que estamos en el mundo del deporte, tanto en el masculino como en el femenino, el deporte femenino queda una barbaridad para igualarnos un poquito, un poquito, no digo llegar a lo mismo, un poquito al deporte masculino. Hay mucho camino y ahí necesitamos mucha gente que apueste por ello y quiera meterse en eso de los berenjenales, ¿no? Porque no es fácil al final. Fíjate, lo mismo que, yo no es por meter el dedo en la llaga, pero lo mismo que, por ejemplo, en el Día de la Mujer, en el ámbito laboral siempre se hablaba de la falta de mujeres en cargos de mucha responsabilidad. Por ejemplo, a nivel federativo tampoco vemos mujeres. Sí, a nivel directivo, a lo mejor en algunos clubes, en muchos deportes, cada vez vemos más presidentas. Tenemos cerquita también a Sagrario, por ejemplo, en el Atlético Astorga, que fue una de las pioneras. Pero siguen siendo excepciones. Pero quizás también eso vendría bien al colectivo femenino el tener una responsable a nivel federativo. Hombre, cuanto más referencias femeninas tengamos en el deporte, pues más natural sería todo y menos sorpresivo sería. Igual yo ya no tengo ya que vería más platos a hablar del deporte femenino, ¿no? Sería lo normal tener una mujer en un cargo de directivo, presidente. Bueno, de hecho, Ben Vibre tiene una presidenta, es Amparo, ¿no? Está ahora mismo de presidente. Entonces, que la gente pueda apostar por la mujer en cargos importantes es vital para que la gente vea que eso es lo más normal del mundo. Es que al final es tu preparación. Y en esa etapa de formación, por ejemplo, es muy importante la convivencia de chicos y chicas desde muy pequeños. Vemos el fenómeno del equipo mixto, ¿no? Hay deportes que, por ejemplo, en determinadas categorías no existen todavía esa diferencia entre equipos de chicos y equipos de chicas y juegan juntos. Y en el patio y en el colegio juegan juntos. Eso es importante. A ver, el que el hombre y la mujer se relacionen en un mismo ámbito es importante. Yo creo que ahí, pues en los colegios se ve que está pasando, ¿no? Que se pueda realizar deportes de forma conjunta, yo sí que creo que es más complicado. Sobre todo ya la cantidad de determinadas categorías. Claro, físicamente el hombre y la mujer son diferentes. Entonces, yo por lo menos en el ámbito que me muevo, que es el baloncesto, yo es inviable que mi equipo de primera nacional de chicas pueda jugar un partido amistoso contra uno de chicos. Ya no te cuento jugar juntos. Eso sí que tenemos que ser realistas, ¿no? No somos iguales. Queremos las mismas oportunidades. Lo cual no es negativo. Ni una mujer es igual que una misma mujer. O sea, somos personas con preparaciones diferentes, ¿no? Yo, Bea, perdóname, Chus, te quería preguntar también por el tema de la afición. Porque, bueno, todos sabemos que al deporte masculino suele ir más afición que al deporte femenino. Quizá deberíamos realizar también una labor de concienciación para que la afición, los aficionados, en este caso al baloncesto, se animen también a ver a las chicas y no solo a los chicos. Creo que eso viene mucho de, aquí os voy a meter yo el dedito en la llaga, de los medios de comunicación, ¿eh? Lo aceptamos, lo aceptamos. Creo que medios de comunicación o a los propios clubs. O sea, lo que tú quieras fomentar tu club, lo que tú quieras fomentar tu producto, vender tu producto, tiene que venir de casa y tiene que venir de la propia ciudad. Yo voy a perfumería esa avenida y es increíble la afición que tienen por el baloncesto y eso lo habrá generado el club y la propia ciudad, ¿no? Bueno, es que de hecho, perdóname, hay gente que considera que ahora mismo, a día de hoy, al baloncesto juegan mejor las chicas, es un baloncesto más vistoso, más técnico, más bonito que el de los chicos. Bueno, eso son opiniones, yo no lo creo. Yo creo que son dos baloncestos diferentes y te tiene que gustar ambos baloncestos. O sea, yo veo baloncesto masculino y me encanta y veo baloncesto femenino y me encanta y lo veo todo. Pero son dos baloncestos. Es lo primero que la gente tiene que entender que cuando tú ves un partido de chicas no es lo mismo que un partido de chicos. Te tienen que gustar ambas cosas y ahí está el elegir el producto. Como tú quieras vender ese producto, es verdad que hay baloncesto femenino que es precioso de ver y hacen partidos y hacemos partidos increíbles, pero también hay baloncesto masculino que... Pero si buscas lo mismo, o sea, si tú buscas cuando vas a ver un baloncesto femenino que una mujer haga un mate, va a ser muy difícil. O sea, si lo que estás buscando es el baloncesto físico, es muy difícil. Pero si buscas un baloncesto más táctico, de mover bien el balón. Eso es, pues se ve, ¿no? Pero también hay baloncesto masculino que muy bien el balón y aunque al final acaben haciendo ese baloncesto más físico, ¿no? Eso... Yo ahí no estoy de acuerdo, pero es un tema de vender el producto. O sea, lo que tú no puedes decir que no vas a ver baloncesto femenino porque las mujeres físicamente no hacen un mate o no, pues entonces no vas a ir nunca. No vas a entrar en la esencia del baloncesto femenino que es un deporte precioso de ver. Sí, sí. De hecho, la NBA femenina tiene mucho seguimiento, mucha repercusión. Y la NBA masculina está decayendo porque los aficionados dicen que es un cachondeo porque no se defiende, por ejemplo. En fin. Es vender el producto. O sea, y eso sí que tiene que venir a parte de los clubs y medios de comunicación y la gente no nos movemos en este mundo, ¿no? Eso tenemos mucho trabajo que hacer. Y los éxitos quizás también de la selección, ¿no? Yo recuerdo que todo el mundo quizás cuando hablamos, por ejemplo, de figuras como la de Amaya Valdemoro, yo creo que todo el mundo conocía a Amaya Valdemoro y empezó a llamar la atención, ¿no? Cuando veías que una jugadora española brillaba tanto a nivel internacional. Está claro que tener éxito ayuda mucho a que un deporte o una jugadora profesional o una entrenadora profesional sea más conocida. O sea, si nosotros aquí en León estuviéramos en Liga Feminina 1, seguramente nuestras jugadoras se moverían por las ciudades y todo el mundo sabría quién es porque yo he estado en Logroño en Liga Feminina 1 y allí las jugadoras son importantes. Van por la calle y se las conocen, ¿no? Al final, cuanto más arriba, pues más se atrae la gente. La gente quiere ver lo mejor. Nosotros queremos ver lo mejor. Entonces, si tú tienes una selección y tiene éxitos, pues te enganchas a la selección. Si tú tienes un equipo en Liga 1, te enganchas a tu equipo de la ciudad porque está en la máxima categoría, ¿no? Entonces, claro, cuanto más arriba estés, más fácil es venderle el producto y más fácil es llegar a la gente. Desgraciadamente, la gente se sube al carro. Somos un poco resultadistas, claro. Somos un poco resultadistas, oportunistas y cuando tu equipo está arriba, te sientes muy leonés o te sientes muy maridencio, te sientes muy de benvivre o te sientes tal, ¿no? Cuando el equipo está abajo es como, bueno, yo tengo mi vida, mis cosas y... Bueno, ya hemos vivido etapas de esas, por ejemplo, en León históricamente cuando existía el San José que estuvo en Liga 1 y cómo se le dejó morir a aquel equipo que recuerdo estar... Es humano también, es humano, aunque deberíamos intentar cambiarlo. Recuerdo estar en una fase final de la Copa de la Reina en Sevilla y todo lo que movía y, bueno, no digamos a la manca que nadie concita tanto público como el Perfumerías. Tenemos que hacer una pausa, David, para la publicidad y agradecer a Bea porque tenemos que recibir a más invitados y a más invitadas aquí en este tiempo para el deporte femenino. Muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo lo que haces por el baloncesto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y recibimos a más invitados en este monográfico Análízale dedicado al deporte femenino. Continuamos en este tiempo de Análízale dedicado al deporte femenino. A mí personalmente no me gusta el término ex porque yo creo que los deportistas lo son toda la vida. Margarita Ramos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Fíjate, David, repasar el currículum, 23 títulos de campeonato de España, 15 ocasiones plus marquista nacional, lanzamiento de peso. Yo creo que muchos, con Manolo y con Margarita, conocimos lo que era el lanzamiento de peso. Sí, bueno, marcó una época, sin ninguna duda. Marcó una época en el deporte nacional, en el deporte de este país. Creo que sigue siendo, de hecho, Margarita, me parece todavía la atleta con más títulos nacionales de todo el atletismo español, ¿no? Me parece. No lo sé, la verdad es que está complicado superar, pero bueno, tal vez sí hay alguna más. No sé, puedo pensar en Ruth, puedo pensar en Rosa Colorado, que también tuvo un montón de ellos. No sé, no sé. Tendría que echar ahí vista atrás en los títulos. En cualquier caso, cuando viajamos aquel tiempo, tiempo bonito también, recordaba yo, antes de empezar aquel paso de la antorcha olímpica en Barcelona 92, que tú pudiste portar, en aquel momento también fuisteis pioneras en ese debate que tenemos aquí generado entre deporte masculino y deporte femenino, aunque quizás el atletismo es donde hay más igualdad, o por lo menos nos fijamos tanto en los chicos como en las chicas, ¿no? Al ser un deporte individual que se mide con un crono, con una cinta, es más fácil tal vez equiparar esas marcas de los hombres y de las mujeres. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que justo fuimos dos los que estuvimos ahí haciendo lanzamiento de peso, un hombre y una mujer, aunque el peso se haya quizás estigmatizado como siendo un deporte masculino, pues bueno, ahí fuimos dos, podíamos ver un poco las diferencias. Él lanzaba con un peso, yo lanzaba con otro, bueno, pero todos podemos hacer un deporte dentro de unas cualidades atléticas que él puede desarrollar las suyas, yo desarrollo las mías. Es una comparativa. Tuviste tú, por desgracia, que luchar contra esos tópicos, ¿no? Una mujer que lanza peso, una mujer forzuda, una mujer más macho, ¿eso tuviste que luchar con ello? Me lo preguntaban mucho, pero bueno, yo siempre decía, bueno, a las pruebas me remito, tenía como mi cosita dentro de decir, bueno, yo, vale, hago un deporte que por la fuerza que tengo que desarrollar, tengo que tener una musculatura un poco más fuerte, pero bueno, yo me defendía, trataba de ser todo lo femenina que podía, pues porque me gustaba, o sea, no era por otra situación, y no lo vi... Cuando Manolo se llevaba más el reconocimiento por parte de la prensa, ¿te entraban celos a ti? Sé sincera. No lo sé, no celos, no celos, pero bueno, él también hubo un momento en su deporte que sus marcas y sus logros fueron mayores que los míos, entonces, bueno, pues sí es verdad que salía más en prensa, era... ya tenía un camino andado, que era el que yo había andado, porque él realmente, pues coincidimos los dos en... Es que tú fuiste pionera por partida doble, podemos decir. Entonces, bueno, él y yo compartimos los últimos momentos de mi carrera deportiva y el de sus inicios, entonces, bueno, ese camino ya lo tenía un poco allanado. Ahí lo dejaste, ahí lo dejaste. Ahí lo dejaste, sí, ahí lo dejaste. Hace bien poquito hablábamos con Marta, que quedó campeona de España en 3.000 metros, que nos decía, está muy bien la medalla, está muy bien el éxito, que te entrevisten, pero esto en dinero prácticamente no es nada, ¿no? En aquella época también era muy complicado buscar esos apoyos, y ahí sí que a lo mejor había una clara diferencia, es decir, yo estoy destacando a nivel nacional, pero no puedo prácticamente vivir de esto. Es verdad, es verdad que a nivel económico es muy duro pasar por todo esto, porque, bueno, estás viendo como a lo mejor en un deporte que está más en los medios, lógicamente se paga más por ello, con lo cual los que lo practican y los que llegan a algo, cobran más por ello. Y tú ahí, pues, bueno, pues también, aparte de las dificultades que tienes para entrenar y para llegar a los sitios, pues te das cuenta que hay muchas competiciones en las que no cuentan contigo por el hecho de ser una prueba femenina en la que participas, y, bueno, pues la que querían ver, pues era la masculina, de la misma especialidad, pero la masculina, y con eso sí que ha habido que tirar un poco. Pero ahora también hay una cosa, y es que cada vez es más gente la que practica el deporte, con lo cual todas esas ayudas, todas esas subvenciones que podía haber antes, que éramos menos, ahora se tienen que repartir mucho más. Claro. Entonces, por ahí va mi siguiente pregunta, porque tú sigues, además, evidentemente ligadísima al deporte, estás al frente ahora mismo de la Escuela Deportiva Municipal del Ayuntamiento de León de Atletismo, bueno, fuiste una estrella del atletismo, ahora sigues ligada al deporte, puedes ver en primera persona cómo va esa evolución de lo que era antes el deporte femenino a lo que es ahora, y además tienes una hija que va para futura estrella, Fiona Amar, que ya está destacando, también el lanzamiento de peso. ¿Cómo ves la evolución del deporte femenino? ¿Estamos realmente avanzando tanto o no? Yo creo que sí se avanza, sí se avanza, pero... Siempre hay un pero, ¿eh? Sí, sí. Y también ha puesto un pero. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que la mujer vamos a tener siempre sobre la espalda una serie de cosas que yo creo que también van un poco intrínsecas a nuestra manera de ser. De entrada, eres la que tienes la posibilidad de ser madre, y aunque se amplían mucho las normas en cuanto al cuidado de los hijos, la que tienes el hijo eres tú, la que mantienes la familia en pie, eres tú. El tiempo libre que te queda para practicar deporte no es tanto ocioso como lo tengo que practicar para mejorar mi salud, para estar bien, pero esos tiempos que a lo mejor el hombre los dedica más lúdicamente al deporte, en el caso de la mujer, es distinto. Fíjate, no hace mucho tiempo yo vi una fotografía, creo que era de una jugadora de baloncesto que le estaba dando el pecho a su bebé, y se convirtió en noticia a nivel nacional. Esa foto dio vueltas a las redes. Bueno, lamentablemente hemos tenido hace poco otra noticia, en fin, tristísima, que es que echaran a una jugadora, creo que era también de un equipo de baloncesto, por quedarse embarazada, y le restringieron el contrato. Ahí es donde yo quería llegar, que por ejemplo, ese es un camino que todavía hay que avanzar. Es decir, no es justo que una mujer tenga que decidir entre seguir en activo o ser madre. Vale, efectivamente, sí, es verdad que a lo mejor a los que tendrían que arreglar estos temas les puede llenar la boca en un momento dado diciendo esto lo vamos a solucionar, pero ¿cómo se soluciona? ¿Quién lo soluciona? ¿Cuándo se soluciona? O sea, eso es lo difícil, porque sí que es verdad que hay, bueno, te puedo decir en el CAR, en el CAR han hecho una zona donde las madres que entrenan allí pueden amamantar a sus hijos, cambiarlos, tenerlos ahí un ratito cuidados, los pueden llevar, pero quien lo considera, pues puede, se puede hacer uso de ello, pero luego hay otros casos que no se considera, entonces a lo mejor tiene que estar normalizado de alguna manera, con algún tipo de norma. ¿A dónde podrías haber llegado con el centro de alto rendimiento? Ahora cuando lo veas, ¿lo piensas? Ay, 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 mira, el otro día. Porque después de las dificultades de entrenamiento, ahí sí se ha avanzado, tenemos un CAR en León, que es un auténtico lujo, supongo que también, tú alguna vez pensaba, decía, si yo hubiera tenido ese CAR para entrenar. Mira, pues ahora se da una circunstancia, por el tema de la pandemia, muy curiosa, y es que mi hija, que ya entrenaba en el CAR por las marcas que tenía y demás, pues ya le permitían acceder al CAR a entrenar. Ahora, con estas normas de la pandemia, pues ha tenido que volver al hispánico, y ha tenido que pasar entrenando esos crudos inviernos que yo pasaba con la bola pegada al cuello con tantos grados bajo cero, y yo creo que por un lado que eso te hace fuerte, te hace fuerte, pero luego también es verdad que la comodidad de tenerlo todo a mano, de no tener que andar cargando con todos los materiales, de que haces la técnica, que siempre para aprenderlo tiene que ser repetitivo, los movimientos, la bola te vuelve, o sea, todo eso es algo que... Eso es mejorar. Eso es algo increíble. Oye, que tenemos otra invitada por ahí. Sí, nos espero además en esta comunicación desde Madrid, María Casado, que lo ha sido todo como jugadora de rugby en la selección española, y que recientemente anunciaba, bueno, que colgaba las botas de rugby, pero seguro que va a continuar vinculada al deporte. María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, buenas noches. ¿Qué tal yo? Nos contaba Margarita toda una leyenda del atletismo en nuestra provincia, bueno, los problemas, las dificultades, quizás la falta de apoyo suficiente al deporte femenino. Tú en tu caso con el rugby, y eso que hablamos de un deporte que tanto en chicas como en chicas, por desgracia en España no es lo profesional que nos gustaría, ¿tú en algún momento has sentido esa discriminación por el hecho de ser chica y jugar al rugby? Sí, sí. Sí, ya no solo. Rotundamente sí. Bien. Ya no solo a nivel de entidades, sino también a nivel del público, la gente que tienes alrededor en la calle, la gente que te pregunta, o sea, ya te puedo decir que haces un deporte minoritario que está asignado de manera inmediata, rupis, asociado a algo masculino, es como, no, no puede ser, o sea, ya la discriminación la tienes en el vecino de enfrente, mismamente. Nos fijamos quizás, lo decíamos también con una compañera de baloncesto, una compañera tuya, que quizás nos fijamos en exceso en los éxitos. Cuando hay éxitos del deporte femenino, el deporte de equipo, en cualquier disciplina, balonmano, baloncesto, rugby, ahí es cuando tenéis esa pequeña cuota de pantalla en los medios de comunicación, ahí también hay que hacer autocrítica, en los periódicos, en las radios, en las televisiones, parece que tiene que llegar el éxito cuando el esfuerzo es el mismo, ¿no? Mira, ahora que está en Margarita, sí que es muy importante, y con lo que dijo antes Bea Pacheco, que al final es una cuestión de consumo, ¿vale? En los Juegos Olímpicos de Barcelona se consiguió tantas medallas, se consiguió a nivel deportivo tantos éxitos porque hubo una inversión, hubo una inversión económica. Entonces, lo que te lleva a un resultado es la inversión, pero esa inversión al final la consigues a base de la visualización. Yo consumo algo que veo, ¿por qué yo voy a ver de repente un deporte que empieza a tener éxito? Pues porque realmente lo están visualizando, o sea, cuando no se visualiza algo, cuando no se vende, es muy difícil conseguir sponsor, es muy difícil que esto crezca. Pero claro, es la pescadilla que se muerde la cola, si solo nos fijamos en el resultado, ¿cómo lo vamos a coger si no hay algo detrás? Entonces, a nivel personal, puedo decir que todo, y seguramente Margarita diga lo mismo, que todo lo que hemos conseguido en las mujeres ha sido porque queremos nosotras y porque hemos sacrificado nuestra vida. Yo me retiro ahora, o me acabo de retirar hace 15 días, con 35 años, sin vida laboral, sin un soporte económico que me sostente. O sea, es que realmente he apostado por esto porque me gusta. Y lo he hecho por placer, porque si no, ¿por qué lo voy a hacer? Pero hablando de éxitos, María, tú has conseguido unos cuantos, porque perteneces a una generación que ha hecho historia en el rugby femenino. Como decías, ahora te acabas de retirar y me parece que vas a seguir ligada al rugby en el Pozuelo, creo, ¿no? Sí, en el CRC Pozuelo, que nos hemos fusionado ahora con otro club. Y la verdad que llevo ahí dos años compaginando un poquito mi retirada deportiva con la dirección de la escuela y de entrenadora del femenino. Y este año, además, se me ha sumado la preparación física del club en general y en específico del masculino, que vamos a buscar el ascenso ahora al Visión del Nord. Por cierto, cuéntanos algo, cuéntanos un poco sobre ese homenaje que te realizaron en el último partido tuyo de tu carrera, porque creo que fue muy emotivo y además con la presencia de tus padres, algo que no era habitual en tu caso, me parece. Pues sí, sí, fue todo improvisado. Fue toda una amiga que quiso hacerme un vídeo para que me pusieran en la concentración antes de los torneos, analizas al rival y el entrenador quería ponerme el vídeo antes de salir hacia el campo. Y esta chica quería un vídeo de mis padres y no sabían cómo ponerse en contacto con mis padres, no tenían el número de teléfono. Y a través de la federación se pusieron en contacto y mi padre preguntó, porque claro, al final están en el León y no pueden salir por temas del COVID. Y me preguntó, oye, que es que mira, se retire la chica, nunca la hemos visto jugar a 7, se va a retirar sin que la podamos ver jugar, porque al final por cuestiones económicas nos han podido desplazar, porque el 7 es muy internacional, o juegas en Hong Kong o juegas en Australia, entonces no. Y al fin, fue algo totalmente sin pensarlo, se preparó el sábado, me retiré el domingo y la verdad que fue súper emocionante ver a mí. Las mejores cosas de la vida, María, surgen así, de repente, improvisadas. Y ese merecido homenaje, que ya en alguna ocasión se le ha hecho, pero por supuesto en León y en Valencia de Don Juan nos tenemos que seguir acordando de María. No sé si te veremos pronto por tu tierra. A ver, no sé si puedo salir en Semana Santa o no, o acercarme allí. No era complicado, me parece. Yo sigo empadronada en mi pueblo, aunque viva aquí en Madrid, yo sigo empadronada en mi pueblo y mi pueblo es mi resquicio de paz y cada vez que puedo voy allí. A León, a las tapas, a estar con mi gente. Bueno, María, pues muchísimas gracias por estar en esta llamada aquí en La 8 y enhorabuena por toda tu trayectoria. Y lo dicho, cuando puedas escaparte, esperamos verte pronto también aquí en La 8 con nuestros compañeros de Es Radio, que te veamos pronto por aquí. Vale, muchas gracias a vosotros. Fíjate, prácticamente fuera de tiempo, también ha dado en la tecla en un tema importante, Margarita, cuando se acaba el deporte y empieza otro mundo profesional. No siempre es fácil formarte, que por cierto, ahí las mujeres son ejemplo. Yo conozco muchos más deportistas chicas, pues que se han formado como médico, como licenciado en Educación Física, que han estudiado, precisamente curiosamente por eso, porque a lo mejor no se las pagaba profesionalmente. Claro, es que también se ven un poco obligadas. Se dedicaban a formarse y daban un ejemplo a los chicos. Es muy complicado. En el momento que entras en una dinámica de entrenamientos para competiciones en alto nivel, el tiempo se reduce muchísimo y cuando lo tienes, pues lo mismo. No lo puedes dedicar íntegramente a estudios, a formarte y demás. Esa es una faceta también que habría que darle alguna vuelta más. Bueno, está quedando demostrado, Chus, una vez más, que las mujeres son más fuertes que los hombres. Y hemos visto, por ejemplo, como... Me queda claro, clarísimo. Y hemos visto en los datos al principio cómo ha aumentado en muchas actividades de las escuelas deportivas. Por cierto, hay muchísimos papás, yo el primero, que estamos pendientes, y si no te lo pregunto, yo creo que reviento. ¿Ha empezado el deporte en el ámbito de las competiciones de clubes o va a empezar ahora en abril con un formato diferente? ¿De las escuelas deportivas del ayuntamiento sabemos algo? ¿Van a empezar los chavales o hay que pensar en el nuevo curso? Cuando lo decida el equipo de gobierno, nosotros estamos aquí con las manos en la salida de tacos para... A lo que diga el señor alcalde. A lo que digan, lo que digan. Solo tenemos que preguntar. Pues Antonio, te vamos a llamar. Hay muchos niños, son más de 6.000 niños cuando nos vemos en Municipalia que están sin poder hacer deporte. Nosotros estamos preparados para... Y están con la Playstation, demasiada Playstation, hay que erradicar eso ya. Bueno Margarita, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por tu trayectoria, por esos genes que siguen ahí representados en Fioramar, que también la deseamos ahí a todos los éxitos, que seguramente va a tener un gran apoyo con los consejos sabios de una madre. A ver, gracias, muchas gracias a vosotros. Gracias Margarita. Vamos a hacer una pausa y enfilamos la recta final con más invitados aquí en este tiempo. Analízale dedicado al deporte femenino. Bueno, tercera parte de nuestro programa y el fútbol femenino cuando se habla de deporte femenino no puede faltar. En la provincia tenemos al Atlético Trabajo desde hace muchos años y el Olímpico de León, que ha sido el primero en apostar por equipos específicos, sobre todo en categorías inferiores de chicas. Un equipo, el primero, el que está en la categoría nacional, que dirige un hombre. Javier Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una circunstancia que en alguna ocasión te ha costado alguna anécdota, te ha llamado la atención, incluso entre compañeros de profesión. Nos comentabas, yo siempre he estado, casi siempre, vinculado al fútbol femenino. Bueno, la verdad es que empecé hace tres años en el Olímpico, hasta entonces no había entrenado fútbol femenino, pero tampoco genera nada. Hombre, simplemente los típicos comentarios que hay diferencias notables entre el fútbol masculino y el femenino, que cómo es esa sensación, qué modificaciones hay que hacer, qué correcciones, que todas esas connotaciones que conllevan un fútbol que al final es fútbol, pero bueno, tiene sus matices. Un fútbol quizá menos físico en el cual hay que trabajar otras cuestiones, ¿no? Supongo. ¿O no? Sí y no. Te explico. Mira, yo creo que el fútbol femenino, el avance del fútbol femenino en estos últimos años va a llevarnos a que sea un fútbol muy parecido al fútbol masculino. Te das cuenta que el fútbol masculino, técnica y tácticamente, pues ha progresado mucho y ha dado bandazos entre un fútbol más físico y un fútbol más técnico. Y yo creo que en el fútbol femenino, en la medida en la que se acerquen grandes clubes y más potencial económico, las jugadoras van a ser más profesionales y con ello técnicas tácticamente mejores y con ello también físicamente mejores porque van a desarrollar, van a tener más tiempo para desarrollarse físicamente. Vamos, que tú estás encantado con la llegada al fútbol femenino de Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid, etc. Yo me parece que es muy positivo. Al final es dar más visibilidad, dar más repercusión, dar más apoyo económico, más patrocinadores. Eso redunda en que las jugadoras van a tener más posibilidades económicas y más posibilidades de desarrollarse. Fíjate, Chus, que en el caso de Javi, que es hombre, entrenador de un equipo femenino, se puede dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Me refiero que podría haber mujeres que dijeran ¿por qué un hombre tiene que ser el entrenador de un equipo femenino? Bueno, y yo digo ¿por qué no? Lo mismo que hay que normalizar que las mujeres puedan entrenar a equipos masculinos, ¿por qué no un hombre entrenando a un equipo femenino, no? Que puede haber mujeres que protesten, por así decirlo, por eso, y en fin... No es un tan de nombre mujer en un equipo, ¿no? También puede darse, ¿no? Hombre, nosotros, vamos a ver, yo el tema... Pero es una directora deportiva, por cierto. El otro día estuvimos con Jolín Chamorro, ex jugadora del Real Oviedo, es la directora deportiva del Olímpico de León. Nosotros, yo creo que tampoco tiene más o menos repercusión que sea un hombre o una mujer. Lo que sí es cierto es que creo que hay un proceso. Tampoco hay muchas mujeres entrenadoras nivel 3 con experiencia. Al final, la primera nacional es una categoría que exige, exige ya bastante. Entonces, bueno, tampoco hay muchas mujeres. Yo creo que en la medida en la que vayan formándose más, vayan llegando a nivel 3 y vayan teniendo más experiencia, de hecho, en el club tenemos unas cuantas entrenadoras que en un futuro muy próximo serán entrenadoras de primer equipo, sí o sí. O sea, lo tengo clarísimo. Entonces, pues bueno, es un proceso. Y en ese proceso, pues bueno, yo ahora mismo estoy aportando lo que puedo al equipo. Sin embargo, es curioso lo que decía David, la repercusión. Yo recuerdo hace algunos años cuando en el antiguo sábado mes, me parece, fueron más de 30.000 personas viendo un partido del atleti femenino. Ahí también se dio un paso. Pero también las propias jugadoras el año pasado protagonizaron un poco esa reivindicación, ¿no? De decir, bueno, está muy bien que haya un atletico de Madrid de chicos y un atletico de Madrid de chicas, pero claro, las diferencias de salarios, de todo, son enormes, son estratosféricas, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente también ahora hay más repercusión, se ha dado ese paso positivo, pero también hay que ayudarlas un poquito más o que haya más jugadoras que puedan vivir del fútbol, ¿no? Hombre, eso, en la medida en la que las jugadoras puedan vivir del fútbol y tengan unos ingresos más acorde con la situación actual o con los gastos que ahora genera vivir, ¿no? Pues yo creo que tendrán más posibilidades de entrenar, más posibilidades de desarrollarse dentro del fútbol, ¿no? Todos esos recursos que podamos destinar, fantástico. Lo que sí es cierto es que yo creo que es el discurso de que tenemos que igualar salarios me parece muy bien, pero lo que hay que igualar son recursos. En la medida en que se igualen recursos, el fútbol... Yo creo que es más importante incluso lo de los recursos que lo de los salarios, que lo de los salarios, sabemos que ahí influyen muchas circunstancias, muchos condicionantes y no es fácil, no estaría fácil. Los condicionantes en cuanto a que, lógicamente, pues un fútbol masculino que genera determinados ingresos, lógicamente, es que no puede ser igual, eso no puede ser igual. Pero destinar recursos al desarrollo y a la posibilidad de entrenar, de tener mejores instalaciones y mejores medios, eso es fundamental. Hay, por ejemplo, si se ha dado un paso importante en León, yo recuerdo el antiguo León fútbol femenino, ¿no? Que luego se fusionó con el Olímpico de León. En los campos de la Palomera también había un poco ese debate, ¿no? Porque las chicas iban al campo de arriba a entrenar, que estaba menos iluminado, y los equipos, por ejemplo, de la Peña, entrenaban en la parte de abajo. Por ejemplo, ahí en instalaciones, si notáis también un mayor apoyo. Hombre, en instalaciones... A ver, mayor apoyo... Claro, mayor apoyo, pero mayor apoyo en el sentido en el que nosotros disfrutamos de unas instalaciones propias, te quiero decir. Seguramente que el... Pero esa es la clave, ¿no? Que si a lo mejor hubiera que elegir... El fútbol femenino no dice lo mismo, seguramente. Al final, nosotras estamos en una primera nacional, que es la tercera categoría del fútbol nacional femenino. ¿Dónde entrenan los equipos masculinos de tercera categoría? O sea, tercera categoría, segunda B. ¿Dónde entrenan? ¿Y qué medios tienen? Estáis mejor vosotras que muchos equipos de segunda B, de hecho. En algunas cuestiones, a nivel de instalaciones, me refiero. No lo sé, no lo sé, a nivel de instalaciones, sí. Lo que decíamos también al principio, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, las chicas jugaban con los chicos, ¿no? Hasta una determinada edad. Sin embargo, por ejemplo, en vuestro club se ha apostado por que haya ya equipos femeninos desde edades tempranas. ¿Eso es positivo o al final era mejor el otro modelo? Bueno, eso es positivo en el sentido en el que las chicas a determinada edad jugando con chicas se sienten de otra forma. A veces, en determinadas edades, los niños son un poco, no digo discriminatorios, pero son un poquito especiales. Y cabroncetes también. Sí, bueno. Se puede decir. Y que una chica juegue a nivel infantil con ellos, pues a veces puede sentirse no del todo integrada. Y eso sí consideramos que es algo importante. Por cierto, que no me quiero olvidar, me lo apuntaba además nuestro realizador, el éxito que tiene también en el arbitraje femenino. Tenemos una chica ahora mismo de León, Verónica González, en la élite, en la Liga Iberdrola. Y ahí quería yo llegar, si te parece, a 10 en la recta final. No estamos hablando de ese crecimiento. Si vemos con envidia sana, Atlético, Valencia, Barcelona, Español, equipos que están ahora en la élite, en León, ahí sí que hace falta, por ejemplo, apoyar más a nivel de instituciones, a nivel de patrocinadores, para pensar, por qué no, en un Olímpico de León un día en la Liga Iberdrola. Bueno, yo no sé en la Liga Iberdrola, pero yo sé que nuestro presidente tiene en su cabeza la reto, o sea, segunda división. Y segunda división ya sería importante. Sería importante. Yo tenemos, desde León se observa una envidia sana con el Parque Sol de Valladolid, jugando contra el Racing de Santander, contra equipos... Ya sería algo importante, ya sería fomentar mucho más el deporte, el deporte femenino a través del Olímpico. Y yo sé que en su cabeza está eso. Entonces, pues bueno, vamos dando pasos. Poco a poco. Y sí, sí. De momento, esta temporada está siendo una buena temporada, en general, a pesar de todas las dificultades, porque vosotras también fuisteis golpeadas por el maldito coronavirus. Pero la temporada va bien, eso sí, es una temporada, un curso de reestructuración. Va a haber unos cuantos descensos, así que todavía la permanencia no está asegurada, ¿no, Mister? No, no está asegurada. Ahora mismo, pues hay cuatro descensos, cinco posibles, y más los arrastres, seguramente. Entonces, la asegurada, nada. Yo valoro la temporada en el sentido en el que, si todo va normal, al final de temporada tendremos seis jugadoras muy jóvenes que vienen del filial y que van a tener más de mil minutos en la categoría. Y eso es brutal. Brutal porque son jugadoras de 15, 16, 17 años. Y que están dando una imagen y dando unos resultados fantásticos. Entonces, yo ahí lo valoro muchísimo. El resto, pues bueno, veremos, veremos dónde nos lleva la... Este momento, este próximo fin de semana, visita al Getafe, partido cuando menos complicado, ¿no? Mira, fuimos a jugar contra el Atlético de Madrid, nos ganaron 1-0. Fuimos a... O sea, nuestros partidos son 1-0-0-1. Bien, bueno, bien, bien. Al final, competimos con todos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos tres, cuatro bajas muy, muy importantes y que nos van a acondicionar un poquillo. Pues suerte, por supuesto, al Olímpico de León en Getafe. Muchísimas gracias, Javier Minanda, por aportarnos también la versión y la perspectiva del deporte femenino, en este caso, en el fútbol. El único hombre de este programa dedicado al deporte femenino. Oye, orgulloso estoy de estar aquí. Hay que tener también la visión masculina. Gracias por estar con nosotros. Gracias también, David, como siempre. A ti. Nosotros ponemos aquí el colofón. Anunciaros que la próxima edición de este tiempo de análisis aquí en La Ocho, Análizale, se dedicará a la hostelería y al turismo, que también ha sufrido un impacto muy importante como consecuencia del COVID-19. Será el próximo sábado aquí en La Ocho. Feliz semana, amigos. Adiós. Adiós.